también va a estar nutrido por difusión de los nutrientes que llegan a él gracias a los cuerpos de las vértebras y del anillo fibroso. Las articulaciones uncovertebrales son aquellas que se van a dar entre las vértebras C3 y C6 a través de lo que son las apófisis germilunares de estas vértebras y las carillas posterolaterales, la parte inferior de las carillas posterolaterales de la vértebra superior. Estas articulaciones no son consideradas por algunas articulaciones en sí ya que está, sino más bien una degeneración del disco intervertebral que está llena de líquido extracelular. Todas las articulaciones van a estar reforzadas gracias a los ligamentos los cuales se los va a explicar a continuación. Entonces, los dos principales, los que son más largos o rodean lo que es la columna vertebral van a ser dos, los cuales es el ligamento longitudinal anterior y posterior. En el primero, la banda va a ser fibrosa y robusta. Cune va a conectar las caras anterolaterales de lo que es el cuerpo vertebral de la vértebra. Mientras que en el longitudinal posterior, la banda es estrecha mucho más débil y va a estar localizada en la parte posterior del cuerpo de la vértebra. Aquí lo podemos apreciar en una imagen. Este es más ancho y más justo. Es el longitudinal anterior, el cual va a estar localizado en el cuerpo anterolateral de lo que son las vértebras, o de los cuerpos de las vértebras. Como puede ver, este va a ir desde la protuberancia occipital y se aplica al uno hasta lo que es el sacro. Mientras que el longitudinal posterior que se ve en esta imagen va a estar antes de los arcos interpartatales, como pueden verlo, pegado a lo que es el cuerpo de la vértebra. Por el lado posterior, este va a ir de C2 hasta el sacro. Aquí lo podemos apreciar mucho mejor, como el ligamento longitudinal anterior es mucho más graso robusto. Y la función que tiene este es el evitar la hiperextensión de lo que es la columna vertebral, es el único de todos los ligamentos que va a evitar esta hiperextensión. Mientras que junto con los otros ligamentos que les mencionaré más adelante, el estero longitudinal posterior va a evitar lo que es la hiperflexión de lo que es la columna vertebral. Ahora, los ligamentos accesorios de lo que es la columna vertebral van a ser 5. Ligamento amarillo, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, el nucal y el intertransverso. Los cuales, el ligamento amarillo. El ligamento amarillo es una banda larga, fibrosa y elástica, con una tonalidad amarilla parra, clara. Este se va a insertar en las láminas de la que es la cadávera terna, conectándolas a las adyacentes. La función de este es el impedir que las vérternas o las láminas de la vérterna se separen y pueda haber algún tipo de movimiento en lo que es la membrana. Los ligamentos interespinosos. Estos van desde las apófisis transversas, se van conectando en las carillas de las apófisis transversas, una a una, como pueden ver aquí, está señalado. Este es el ligamento interespinal. Lo que es la función de casi todos los ligamentos es el de estabilizar a lo que es la columna vertebral y ayudar a que el peso no deforme a esta. El ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso va a estar por encima de lo que son las vértebras, bueno no, las apófisis espinales. No, sí, las apófisis espinales de cada una. Va a repetir cómo se dice lo que es el intereste transverso. No, el intraespinoso, disculpen. Este, para darle un mayor soporte. Este, este se va a unir en C7, bueno, el ligamento nocal se va a unir en C7 con el ligamento interespinoso, supraespinoso. Este, el ligamento nocal va a salir de la protuberancia occipital externa hacia lo que es C7. En este, como es este más grueso, va a servir de inserción para los músculos de lo que son la espalda. Y por último, el ligamento intertransverso. Este se va a localizar en las apófisis transversas de cada una de las vértebras para así, este, evitar más que nada la deformidad de lo que es, este, la columna vértebral, al igual que con ayuda de los demás ligamentos. Ahora, el envejecimiento del disco intertactual está, puede, este, como pueden verlo aquí, se puede ver que es un único espacio discal, no hay disco interverterral, o el que hay es poco, o ya es endurecido, casi desaparece. También este se debe, se debe a lo que es, este, la calcificación de las, este, sobrecalcificación de las belterras, o la reducción del foramen y carameterral. Esto, este, es más común, o, de hecho, se presenta más que nada en las personas de, de una edad ya avanzada, ya que, este, dejan de producir, este, el propio vulcanos y hacen mucho más colágeno. Bueno, producen más colágeno, lo cual, este, hace que las belterras o los discos se vayan endureciendo y haciendo más fibrosos, lo cual, este, pues, degenera lo que son las coluelas, las belterras. Ahora, la anulación del disco culposo, esta se debe a la hiperextensión, o, este, hiperflexión brusca, de, este, o de movimiento, del movimiento. Esta, este, se debe a que cuando una persona, este, se flexiona bruscamente, o tiene algún tipo de impacto, puede sufrir, este, ciertas, este, el impacto puede hacer que, los, este, ligamentos se rompan, y lo que es el disco, el disco interpretarial, se rompa, lo cual va a hacer que salga, este, que se, que haya protusión de, el disco, y salga hacia lo que es, este, la, las apófisis. ¡Gracias! ¡Gracias!